Daniela Daniela es del viento y a veces entre y pierde cosas pero otras quedan Daniela es un árbol, un libro, una vela volando entre tantas en una colmena Y a veces es difícil ser y lo que hay no siempre es lo que es Y lo que es no es siempre lo que ves Daniela por dentro está llena de puertas Unas erradas, otras abiertas Daniela respira y a veces se cuelga, a veces no sabe si es ella o no es ella Daniela no entiende de todo y espera que alguien le calme sus noches en vela Y a veces es difícil ser y lo que hay no siempre es lo que es Y lo que es no es siempre lo que ves Daniela por dentro está llena de puertas Unas erradas, otras abiertas Daniela por dentro está llena de puertas A veces sale y a veces se diga Leje la leya leva Leje la leya loca Leje la leya loca Leie, leie la leia lona, lealero leia Leie, leie la leia lona, lealero leia Leye, leye, leye la leya y yo Leye, leye la leya lona Leya, leya lona Leye, leye la leya Entre todas aquellas sedes la más bella Daniela, Daniela Como puedo decir con palabras Lo que siente el corazón Si las cosas que valen la pena No conoce la razón Y es que pasas al sueño Desde ella y mis que no lo damos No hay momento que ya no me encuentro Y se brilla tu mano Te amo, Daniela 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 Hoy te quiero, te quiero bailar No hay momento que ya no me encuentro Antes de sentiría tu mano Te amo, Daniela 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!